Sí, sí, partido complicado, en primera no hay partido fácil, lo estamos viendo fin de semana a fin de semana y bueno, el Betis ha empezado muy bien, ha hecho una muy buena plantilla con un gran entrenador y esperemos trabajar durante la semana para sacar los tres puntos porque ya no nos vale de uno en uno. Sí, fue un partido muy bueno para el espectador, un partido donde se está viendo que el Betis está encajando muchos goles, también está metiendo muchos goles, pero bueno, hay partido y partido, esperemos que el sábado reforcemos nuestras armas, trabajemos durante la semana para poder dar ese pasito adelante y conseguir los tres puntos allí en Sevilla. Sí, como he dicho, está claro que reciben muchos goles, pero también están metiendo muchos goles, tanto ofensivamente como defensivamente creo que tienen un muy buen equipo, creo que se han reforzado muy bien, pero nosotros vamos a ir allí con nuestras armas, con ganas de hacer un buen partido, con muchísima motivación porque venimos haciendo un gran trabajo y con ganas de sacar los tres puntos, como he dicho antes. Cuando no se gana y haces un buen trabajo, pues te vas a casar muy jodido, pero lo bueno del fútbol es que a los siete días, a los seis días hay otro partido, hay otra rivalidad, los partidos se deciden en pequeños detalles, tenemos que estar concentrados los 90 minutos y pienso que lo del sábado pasado nos sirve para aprender, para hacer autocrítica y corregir los errores para que no vuelva a pasar. Bueno, la liga tiene un nivel muy muy alto, es cierto que aquí en casa han venido equipos de Europa League, de Champions, donde es mucho más difícil, mucho más complicado sacar puntos, y entre comillas no son equipos de nuestra liga, pero cada partido se puede ganar, somos 11 contra 11 y tenemos y podemos plantarle cala a cualquier rival. Bueno, pienso que el fútbol semana tras semana es una lección para cualquier espectador y para cualquier futbolista, nuestro trabajo diario es trabajar día a día para cuando te den la oportunidad intentar aprovecharla, y en el vestuario somos 25 jugadores donde cada uno tiene que aportar su granito de arena, cada uno tiene que estar metido porque en cualquier momento, y pongo mi ejemplo, te puede tocar y salir a jugar, así que con la ayuda de todos estoy seguro de que conseguiremos el objetivo final. Sí, sí, es cierto que no hemos empezado como queríamos, las cosas claras, hemos empezado mal, la verdad que bastante mal, con tres puntos, pero como tú dices, estamos a un partido de poder salir del descenso, de conseguir el objetivo y por supuesto que quedan muchísimos partidos donde vendrán épocas mejores, vendrán altibajos, así que a pensar en el semana tras semana, en el partido del sábado, porque puntito a puntito estoy seguro de que sacaremos el objetivo adelante. Sí, sí, no es nada fácil sumar puntos en primera división, lo estamos viendo en el Málaga, que lleva menos puntos que nosotros, en Las Palmas, que le está costando muchísimo sumar, y creo que como yo, tanto mis compañeros lo decimos semana tras semana, que desde dentro se nota muchísimo la afición, son el jugador número 12, entre comillas, y está claro que yo le apoyo y le animo a que sigan con nosotros, porque esto no ha hecho nada más que empezar, y como he dicho antes, son 38 jornadas donde hay que luchar, son muchos partidos en casa, donde tenemos que sacar muchísimos puntos, aún no hemos sumado en casa y tenemos esa deuda pendiente con ellos, así que sigan animando como lo están haciendo, porque estoy seguro de que los puntos llegarán en casa. Gracias.